Valenciana del Cabriales Poquita color delirio, banda delirio porque no me das un beso Tan bonito tu color, tan bonito tu color y tan bella tu presencia Tan bonito tu color, tan bonito tu color y tan bella tu presencia Tan bonito tu color, 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 tan bonito tu Eres la flor del Cabriales, y la reina de Valencia Eres la flor del Cabriales, y la reina de Valencia Te llevo en mi corazón, herbolita como apureño y valiente Te llevo en mi corazón, herbolita como apureño y valiente Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco mi cariño, con un amor para siempre Yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco mi cariño, con un amor para siempre Gracias por ver el video